Bendiciones amados hermanos, que alegría, que privilegio de poder estar con ustedes compartiendo la santa y bendita palabra del Señor. Les saluda su hermano en Cristo, Juan Carlos González, de la parroquia San Carlos Borromeo y participe del grupo de oración hoy en la misericordia del Señor. Hoy es un día especial, pues Dios ha querido que comparta con cada uno de ustedes lo que es su santa y bendita palabra. Y para eso vamos a ir al Santo Evangelio de San Mateo en el capítulo 3, versículos del 13 al 17. Leemos la santa y bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús recibe el bautismo de Juan. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora, de este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo, al Espíritu Santo de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido. Hermanos y hermanas, esta es la santa y bendita palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, si nos damos cuenta, Jesús hoy nos invita y nos hace el llamado a ese momento tan especial como lo es el bautismo. Jesús, siendo Dios, se hace bautizar por Juan. Él viene hacia él. ¿Qué nos dice el Señor a través de eso? Porque así como Él viene hacia él, nosotros tenemos que buscar ese bautismo. La importancia del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Eso nos hace ser hijos e hijas de Dios. Y como hijos e hijas de Dios, también herederos de la mansión eterna de nuestro Padre Celestial. Jesús nos muestra una vez más un signo de su gran amor por cada uno de nosotros. Jesús nos muestra una vez más sus manos llagadas, su costado abierto a través de este mensaje hermoso donde nos hace la invitación que debemos de nacer del agua y del Espíritu, que debemos de ser bautizados para llamarnos hijos de Dios. Qué importancia, amados hermanos, reconocer el bautismo. Jesús viene a ser bautizado por el discípulo Juan, por aquel hombre humilde, por aquel hombre entregado a Dios a su servicio desde que estaba en el vientre de su madre, desde el momento que cuando Juan María Santísima visita a Isabel, ese momento a través del saludo de la Virgen María, donde iba Jesús en el seno de nuestra Madre Santísima, él recibe el Espíritu Santo cuando salta de alegría, de gozo en el vientre de su madre Isabel. Ahí mismo recibió el bautismo de Jesús, recibió el Espíritu Santo, Juan, la importancia que nos demos cuenta de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos transforma, nos hace hijos de Dios, nos hace coherederos de su mansión y a la vez una misión que nosotros tenemos que dar y que vivir en esta vida. Amados hermanos, abramos nuestra mente y nuestro corazón, dispongamos a ser bautizados a todos aquellos que hemos sido bautizados, a todos aquellos que hemos recibido esa gracia. Somos hijos e hijos de Dios. La misma palabra lo dice Dios Padre, lo dice, este es mi hijo, el amado. Escúchenlo también a ti, también a mí, hermano, a través del bautismo. Dios nos hace esa invitación a que seamos hijos de él, a que seamos hermanos, a que seamos una comunidad, a que seamos un pueblo, un mundo, un ejemplo de vida a seguir en el caminar del Señor. Amados hermanos, somos hijos de Dios a través del bautismo. El bautismo es la ventana a los demás sacramentos, a que venga todo lo demás en la gracia de Dios en nosotros. Que Dios me lo bendiga y espero en Dios abra su mente y su corazón para recibir este mensaje. No soy yo, si es la bendita palabra de Dios que nos habla. Abre tu corazón y tu mente a mi hermano y recibe el bautismo del Señor a través de su santa y bendita palabra. Ha sido un privilegio, un honor poder compartir el mensaje de Dios para ti y primeramente para mi hermano, que Dios te bendiga donde estés, donde hayas escuchado este mensaje. Solo te pido que abras tu mente y tu corazón al Señor y dile que sí a él. Él te ama, ámalo tú también. Bendiciones. Cristo te ama, hermano. Gloria al Señor.